Bueno, ahora sí. Muy buenas noches. ¿Cómo está mi gente bonita que yo tengo aquí enfrente? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias, familia. Es muy bonito subirse aquí al escenario y ver a tantas caritas cantando nuestra música. Ver a nuestra familia incondicional siempre con nosotros. Pero para nosotros aquí arriba somos una familia y lo único que intentamos transmitiros es que somos igual que vosotros, que tenemos los mismos sentimientos, las mismas emociones y que a través de nuestras canciones intentamos conectar un poco con vosotros y ayudaros si os hace falta en algún momento de la vida. Porque yo misma, cuando estoy un poquito triste o cuando estoy contenta, antes de subirme al escenario, por ejemplo, me gusta ponerme música para animarme. Entonces, a mí también me gusta que vosotros cojáis nuestras canciones y os las pongáis en vuestra vida para que os anime y os dé ganitas de luchar, ¿no? Así que esta canción que viene ahora es muy especial para mí porque es para nuestros niños, ¿no? Entonces, para mí no hay cosa más bonita que la fuerza que te da un hijo. Entonces, esta noche yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo en dedicarle esta canción a nuestros niños bonitos que nos iluminan y nos dan la fuerza que necesitamos para seguir adelante cada día. Así que por nuestros niños bonitos, ¡vamos allá! ¡Viva Huervo! ¡Viva Huervo! ¡Viva Huervo! ¡Viva Huervo! Fuerte, aunque nadie lo soñaba, que cuando vi tu foto, ya te marqué en esperanza, y llegaste tan fuerte, que aunque nadie lo soñaba, que cuando vi tu foto, ya te marqué en esperanza, y te vi nacer, iluminando mi vida. Si sabes que hoy aquí, sería parte de la vida, siempre estar conmigo, mi niña sin vida, siempre te querré, siempre serás mi alegría, como quedarme de ti. Si tus juegos son mis risas, si tus abrazos consuelan, si tu carita es divina, si eres una gran persona, cuidas tanto a tu mamá, le das todas tus sonrisas, y ella me deja ponerte a amar, y te vi nacer, iluminando mi vida. Si sabes que hoy aquí, sería parte de la vida, siempre estar conmigo, mi niña sin vida, siempre seré rey, siempre serás mi alegría, Fuerte, aunque nadie lo soñaba, que cuando vi tu foto, ya te marqué en esperanza, y te vi nacer, iluminando mi vida. Si sabes que hoy aquí, sería parte de la vida, si sabes que hoy aquí, sería parte de la vida, siempre estar conmigo, mi niña sin vida, siempre seré rey, siempre serás mi alegría, Y mi maría, siempre serás mi alegría, siempre serás mi alegría, y mi maría. Siempre serás mi alegría, 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 siempre serás mi ¡Suscríbete!